El mundo ve lo que es la hinchada de Boca y los argentinos, la pasión que tiene por el fútbol y la pasión que gracias a Dios tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. Yo la verdad que no puedo, no sé con qué pagarle, la verdad. Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un jugador de fútbol. Les agradezco con mi corazón. Esperé, esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este amor que siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, en nombre de mi vieja, en nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Finalmente la pelota no se manchó.